Tenemos ya este listado constituido por la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Raquel Caballero. Raquel Caballero de Guevara. Las tres bancadas comparten el respaldo para un segundo periodo de Raquel Caballero de Guevara al frente de la Institución de Derechos Humanos. Según los diputados, vale más la experiencia de la funcionaria que la condena por actos de nepotismo y otros señalamientos por desobediencia al Tribunal del Servicio Civil. La experiencia de la actual procuradora no puede ser echada a la basura. Nadie es perfecto. El único que anduvo en esta tierra y no se equivocó se llama Jesús. Había ahí una contratación de algunos parientes, de algunos temas que no nos han parecido, lo hemos dicho con toda claridad, pero creemos que también definitivamente vale la pena la experiencia que se puede adquirir. Hay aspectos ahí propios, como repito, la doctrina del Partido Demócrata Cristiano que tienen que ver con particularmente la defensa de la vida como algo fundamental y ella ha sido una firme defensora de estos valores. La fracción del FMLN opina distinto. Para Chafik Handal, una reelección no es probable debido a los antecedentes de la procuradora. Ha habido un par de ocasiones más en que la procuraduría, teniendo que pronunciarse sobre las temáticas, no lo ha hecho. Entonces eso deja a nuestro juicio bastante cuesta arriba el tema de la señora procuradora. 24 profesionales se sometieron al proceso de los cuales los diputados han presentado listados que van desde los 5 hasta los 12 aspirantes. El compromiso de la mayoría de fracciones es depurar la lista. Ni modo, aunque sea odioso, pero hay que comparar los perfiles. Entonces nosotros podríamos estar en condiciones de traer 5 nombres, por decir, y creo que podemos llegar después a una lista de 2, 3 nombres. Estamos justamente haciendo todas las valoraciones y podría incluso, lo dijimos hoy en la Comisión Política, incrementarse el listado. Los parlamentarios se reunirán nuevamente este miércoles para continuar con el proceso de deliberación, pues tienen hasta el 21 de septiembre para elegir al titular de Derechos Humanos.